Este es mi manager. ¿Sabes lo mejor? Esta es la moto Jorge, en el video de hoy vamos a enseñarla porque yo tengo el dedo del pie partido y no puedo coger la moto si no le enseñaba mejor a pilotarla, pero vamos a dejarlo que la coja hoy. El video ya lo grabamos el otro día, pero está bien. La moto es una RM 2.5, dos tiempos obviamente, es un bicho. A ver, ¿traes para atrás o no es? La misma. Primero el manillaje importante. Bueno, tiene dos paramanos a Cervis que están bastante guay. La maneta ProTaper, la que se dobla para arriba y eso. A ver. Hola, hola. La que no se parte, esa. El manillaje que es un rental, de los mejores que hay, el 996, es este. Es bastante cómodo, la verdad. ¿Qué más? Tiene la careta del RMZ que está bastante guay. Le queda muy bien a esta moto. ¿Qué más tiene? El cubre este Cervis también del disco. El escape tiene unos cuantos de bollo, pero también tiene un FMF que se va a montar algún día. El disco creo que son aumentados. ¿Son más grandes los discos? No lo sé. Esta moto antes era una moto de Supermotard. La compró y después a dos meses la encontró en un foro que estaba de Supermotard y eso. Y comprobó el número de chasis en la misma moto. Tiene el de estos de Aliexpress. La verdad es que es Aliexpress, no me voy a engañar. ¿Qué más tiene? Tenemos a Nico. Este Cervis. Aliexpress. Os dejo con los videos del otro día que grabamos con Jorge. Y eso es todo. Esta es la RM. Está guapa. Está guapa. Está guapa. Está guapa. Estudio. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! problema técnico que voy a increíble no ya lo tenía crece